El bono inicial de 300 mil pesos y tres pagos mensuales de 150 mil fue considerado insuficiente por los pescadores. Siguen los bloqueos de caminos y el desabastecimiento en Chiloé. En este primer semestre, 2.300 reos recibieron su libertad condicional, cifra que supera a todos los beneficiados del año pasado. Hoy les contamos qué está pensando hacer el gobierno y los parlamentarios al respecto. Alcalde de Tocopilla va a recurrir a los tribunales en su empeño por abrir un supermercado popular con precios más bajos en su comuna. La Contraloría estima que esa es una actividad ajena a la labor de un municipio. Esto y más, hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Gobierno y pescadores no lograron acuerdo. Las conversaciones de este jueves se extendieron por más de ocho horas, pero no salió humo blanco. La última oferta del gobierno fue un bono inicial de 300 mil pesos y tres bonos mensuales por 150 mil, pero fue rechazada por los pescadores. Por tanto, las protestas y cortes de caminos se mantienen. Hasta ahora, la marea roja afecta la fuente laboral de 25 mil personas. Décima Televisión con esta nota. Se mantiene el bloqueo en Chiloé por la crisis de la marea roja. En su quinta jornada de movilizaciones, los pescadores mantienen los cortes en las rutas chilotas y el desabastecimiento ronda las comunas isleñas. Durante este jueves, en una larga reunión en la Intendencia Regional, que se prolongó por cerca de ocho horas, el gobierno y los pescadores negociaron una salida al conflicto que mantiene paralizado el archipiélago. El gobierno ofreció un aporte solidario de 600 mil pesos a las familias afectadas por la prohibición de extracción de recursos marinos afectados con marea roja. La cantidad estaba dividida en 300 mil pesos el primer mes y dos cuotas mensuales restantes de 150 mil pesos cada una, algo que finalmente las bases no aceptaron. No se llevó a buen término. Lo que el gobierno hasta el momento ofrece no es lo que la mesa busca. Y más que la mesa, no es lo que los pescadores buscamos. Nosotros buscamos un bono de 300 mil pesos que perdure en el tiempo, por un tiempo de seis meses. El gobierno ofreció un bono de 300 mil pesos para el mes de mayo y para el mes de junio, julio y agosto, un bono de 150 mil pesos. Pero si la marea roja terminara en dos meses, los demás dos meses no serían pagados. Los trabajadores del mar aseguraron que por el momento rechazarán cualquier tipo de oferta proveniente del gobierno, hasta que alguna autoridad se haga presente en la zona de movilización. Ya no aceptamos ninguna propuesta mentirosa del gobierno. No vamos a llegar a diálogo. Yo creo que la posición nuestra va a ser de este momento que las autoridades del gobierno vengan aquí a Chiloé, vengan a ver la realidad. No empezar a especular que sí, que esto no, porque me mostraron una foto de tal parte, de tal lugar. No, que vengan acá y vean la realidad. Un verdadero drama humano es el que se vive por estos días en la isla grande de Chiloé. Momentos en que las energías comienzan a flaquear, en un conflicto que ya se ha extendido por cinco días. Pero realmente esto es real. La gente no tiene que comer. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo hacemos para hacerle llegar a la gente comida a sus casas? Porque mucho ayer, anoche, con toda esa lluvia, cuando llovía, le fuimos a dejar y andaban con todos sus hijitos para que puedan aprovechar de comer acá. ¿Y por qué tienen que sacar a sus hijos de su casa? Entonces, alguien dijo anoche, deberíamos dejar de conversar con el gobierno, irnos a nuestras casas, parar todo esto. Dentro de la catástrofe, algunas figuras de la televisión nacional se han hecho presentes en la zona para llevar hasta sus respectivos medios de comunicación aquello que muchas veces no se muestra en la televisión, como bien aseguran los manifestantes, en una crisis que ha golpeado con fuerza al sur del país. Y me duele, yo creo que a tantos chilenos, porque ha sido tremendo, ha sido devastador. El impacto que ha provocado es grande, no solamente en los chilotes y no solamente en la gente más, sino que yo creo que todos los ojos de los chilenos están puestos hoy acá. Finalmente, no se llegó a acuerdo entre las partes, donde los pescadores pedían un bono de 400 mil pesos mensuales durante la duración de la marea roja, anunciando a los dirigentes que las manifestaciones prosiguen tal cual como estaban antes de las negociaciones, con bloqueos en los caminos de Chiloé y el cierre del transbordo en el canal de Chacao. Solo en este primer semestre, 2.300 reos recibieron la libertad condicional, cifra que supera al total de presos beneficiados en todo el año pasado, en la región de Valparaíso. Salieron en libertad el 90% de quienes lo solicitaron, y esto a pesar de que la mayoría no contaba con la aprobación de gendarmería. Y más de 10 ya han vuelto a cometer delitos. El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, cree que el próximo semestre incluso podrían aumentar el número de reos beneficiados. ¿Cuáles son los planes del gobierno y los parlamentarios? María Ignacia Luengo nos cuenta. En total son casi 2.300 los reos que quedaron en libertad, y de ellos más de 10 ya han vuelto a delinquir. Las regiones de Ariqueparinacota, Tarapacaba, Valparaíso y la Metropolitana fueron donde más aumentó el beneficio. El problema es que en algunos casos la comisión a cargo de otorgar la libertad no respetó los informes de gendarmería. Nosotros no las otorgamos, es verdad, ya están otorgadas, ¿qué vamos a hacer? Primero, estar muy encima de la firma, que es nuestra obligación, además. Y para eso reforzar los CAIS y los CRS de donde se vayan a establecer los cumplimientos. Tampoco es que podamos hacer un seguimiento o no correspondería. Los informes de gendarmería no son débiles, son informes potentes en el sentido de que está hecho por profesionales de trato directo de la población penal, que tienen la experticia, que tienen la capacidad y la idoneidad para realizar estos informes. Algunos apuntan a problemas de interpretación, pero lo cierto es que aún no existe una respuesta clara frente al aumento de presos beneficiados con la libertad condicional. Según el presidente de la Corte Suprema, los beneficiados podrían incluso aumentar el próximo semestre. ¿Cuál fue el comportamiento de las comisiones en todo Chile? Que ha sido muy distinta. La interpretación jurídica del día de hoy es que este que se conoció en su época como un beneficio, hoy día se ha transformado en un derecho. Podría ser importante y a lo mejor puede hasta aumentar. Los parlamentarios concuerdan en que se deben hacer cambios. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados apunta a las políticas de reinserción. Por ejemplo, solo el 25% de los presos que cumple su condena logra conseguir un trabajo estable. Además, apuntan a establecer criterios claros a la hora de otorgar el beneficio. Vamos a buscar la manera de tener una legislación que garantice que la opinión de Gendarmería se lleve a cabo y obviamente sea muy válida y tenga que ser tomada en cuenta. Este no es un beneficio, sino que es un derecho que tienen las personas privadas de libertad y que ha habido pronunciamientos de la Corte Suprema en esa dirección. Es el momento preciso, justamente aprovechando los tiempos legislativos y lo que hemos conversado con el gobierno, de poder introducir una modificación en esta ley para perfeccionarla y que no ocurra lo que ocurre ahora. Que si uno suma el año 2013, 2014, 2015, incluyendo este primer semestre, ya vamos a 8.000 personas que se le han otorgado la libertad condicional en Chile. ¿Cuáles fueron los criterios que cambiaron y por qué no se respetaron los informes de Gendarmería? Continúan siendo interrogantes. El Ministerio de Justicia está trabajando en un programa de reinserción estandarizado porque entre el 50 y el 60% de los presos vuelve a reincidir. En Concepción se aprobó una ordenanza municipal por la no discriminación. Representantes del móvil de personas con discapacidad física e integrantes de la comunidad evangélica agradecieron este avance. Pese a esta decisión, algunos concejales no están de acuerdo con la ordenanza y anunciaron que van a hacer llegar sus reparos a la Contraloría. El informe en la nota de TBU, Universidad de Concepción. Es parte del ambiente donde se discutió la ordenanza municipal por la no discriminación, el que en ciertos momentos tuvo tensión entre los concejales y el alcalde. Para mí es relevante e importante la inclusión, porque la discriminación yo la he sufrido en este consejo de parte suya y en el consejo también. Si usted me obliga, alcalde, si usted me obliga a incorporar dos votaciones en una. Me gustaría partir primero a ofrecer la disculpa por el espectáculo que está votando. Consejo que se extendió por más de tres horas y que tuvo presentes a los protagonistas de la polémica por esta iniciativa, las minorías sexuales y evangélicos, quienes hicieron sentir su postura a través de banderas. Finalmente se aprobó la ordenanza por siete votos contra cuatro. Eso sí, los concejales que mostraron su rechazo llegarán hasta Contraloría, porque acusan imperfecciones en la iniciativa. La elaboración de la ordenanza dejó afuera muchos grupos, muchas visiones. Y bueno, y aparte que la ordenanza adolece de vicios legales, entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a presentar esta ordenanza a la Contraloría y lamentablemente vamos a hacer otro ya carro legal, porque esta ordenanza está mal hecha. Y la Contraloría claramente va a decir que vamos a tener que echar para atrás muchas cosas que votamos hoy. Como esto es perfectible, yo por lo menos voté a favor. No muy convencida, no muy convencida, porque el alcalde, la verdad de las cosas que nos puso esto hoy día en el tapete, en la tabla, sin haber previamente incorporado esta información para nosotros haber tomado conocimiento como corresponde. Descontento que no comparte la mayoría del consejo y así reaccionaron ante la llegada Contraloría por esta iniciativa. Obviamente ellos tienen todo el derecho de hacer las acciones que estimen pertinentes. Usted entenderá que es algo que se viene dialogando desde noviembre del 2015 a mayo del 2016. Creemos que es un tiempo más que prudente. Si llegan a eso tendrán que dar respuesta a la ciudadanía, cómo pretenden llegar a la alcaldía de una ciudad siendo alcalde para algunos y no para todos. El móvil claramente aplaudió este avance con la ordenanza, pero criticaron la forma en la que se dio la discusión al interior del consejo. Sí, la verdad es que lamentablemente estamos en un año electoral. Yo creo que distintos concejales quisieron demostrarse a favor de algo o en contra de otra cosa, pero finalmente aquí triunfó la igualdad. Abrazos entre quienes se sentían triunfadores, pero este fue el más importante. María José de alguna forma dejó atrás los años de discriminación por su hijo transgénero con la aprobación de la iniciativa municipal. Tengo un hijo transsexual, transgénero de 15 años, que está inserto en la escolaridad, respetando su derecho a ser quien es cierto, pero esto en base a la voluntad del director del colegio del liceo. Sin embargo, hay muchos niños que el día de hoy están invisibilizados y no tienen esas garantías. Por lo tanto, estamos súper contentos de que se haya aprobado esta ordenanza para poder garantizar esos derechos de educación y obviamente de salud de la mano. Posición que discrepa el mundo evangélico, quienes ya han hecho sentir su punto de vista con la ordenanza y en esta jornada lo reiteraron. La práctica homosexual es un pecado, es algo que no agrada a Dios y que no trae bendición para la sociedad. Que las personas lo practiquen es su decisión, pero que lo impongan, que ahora a través de esta ordenanza incluso quieran imponerlo en colegios, no está bien, porque están discriminando al que piensa contrario. Una ordenanza que concentró la atención entre la diversidad sexual y los evangélicos, pero esta también integra a quienes poseen capacidades diferentes o pertenecen a los pueblos originarios, con el objetivo de que no sean discriminados. Escuchando a la gente, no excluyendo a la gente. Este viernes se constituyó la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares. La idea es que esta entidad logre un mayor poder de compra de medicamentos tanto dentro de Chile como en el extranjero y siempre a un buen precio. Actualmente 35 municipalidades del país tienen una farmacia popular. Con esta información vamos a una pausa y ya volvemos. Aportamos Noticias. Profesor Contador Abogado Doctor Enfermera Enfermero Enfermero ¿Y tú qué necesitas para estar saludable? Yo necesito fortalecer mi defensa. Yo también. Y además necesito reforzar mi energía. Yo también. Pero además de defensa y energía, los hombres necesitamos más vitaminas del complejo B y magnesio. Para ayudar a nuestros músculos. Y las mujeres más hierro y ácido fólico, además de calcio, para fortalecer los huesos. Por eso tomamos los nuevos Centrum Hombre y Centrum Mujer. Con niveles personalizados de vitaminas y minerales para satisfacer mis necesidades. ¿Y las mías? Prueba Centrum Hombre. Y Centrum Mujer. Centrum, el multivitamínico número uno en el mundo.